¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Desperados 3. Aquí estamos, continuamos partida. Es un juego que me está gustando bastante más de lo que yo esperaba y la verdad es que no es tan exigente como un comandos, que es lo que yo temía. Así que es bastante divertido en ese aspecto, porque claro, no te... Hostia, qué rápido ha cargado esto, ¿no? No te exprime ahí el cerebro, aunque ya veremos cómo va esto. Los cinco magníficos, cuidado que hoy jugamos con todos, ¿eh? Para día que no. O'Hara Vance. Vamos a poner un fuego bajo sus cabezas. Hey, ¿loy está aquí? Ah, los reenforcamientos se han llegado. Me alegra que los dos pudimos hacer a nuestro pequeño barbeque. ¿Quién es el perro, amigo? El nombre es McCoy, amigo. McCoy? Nunca imaginé que me enfrentaría a la parte de la parte de los escots. No ofensión. No hay nada. Escucha, vimos riders que llegan a la pared de la pared. Bien, entonces. Vamos a ir. Los dos de ustedes van a quedarse aquí y recoger a los cabezas uno por uno. Tengo una buena bottle de whisky para el que mató el más. ¿De acuerdo? Whisky, ¿eh? Tú está en el lugar. Yo voy a esconderar en la pared. Buen hombre. Buen hombre. ¿Qué es lo que te, señor McCoy? ¿Crees que puedes hacer mejor que el señor Hector? Es como que voy a perder a un neanderthal como así. Mantén el whisky listo. ¿Es una competición de matar gente o qué? Todo guapo. Nunca me dijiste que tu amigo tenía el charme de un rastro. No te preocupes con él. Yo diría que mejor irnos a la parte también antes de que se caiga. Bien. Pero mostramos a esos chistes quién es el boss en este rancho. ¿Uncle Ian? ¿Qué es lo que pasa, Katie? Esto es todo mi culpa, ¿no? ¿Qué diablos estás hablando? Si no hubiera perdido el hecho en el primer lugar. Oh, Katie. Él puede esconder a todos, no solo tú. Sí, pero... No hay mas. Vamos a ir a través de esto. Lo siempre lo hacemos. Vamos a defender el rancho de Katie. Eso está guay, ¿eh? El de las escrituras del otro día. Qué mar. Son todo ponchos, ¿eh? No locura. Y un casaca. Vale. No es muy grande el sitio, la verdad. Hostia, sí, sí que lo es. Supongo que voy a ir allí y voy a mirar. Vale. Compañe de hombres en todo el lugar. Buena cosa que es la noche. Vale, qué guay, tío. Son las mecánicas. Eso mola. Que me atreves en la oscuridad. Ya. Vale. Perfecto. Vale, tenemos a un personaje, parece ser, de momento. Que es este tío. Sigues el 2-8. No sé por qué los mueven, tío. Deberían no moverlos. Cáchate y mírate esto. Ay, no he cambiado lo de la X. Espérate. Antes de nada. Voy a cambiarlo de la X. Opciones, sonidos, controles. Controles de esperado. Ah, no puedo. ¿Qué dices? ¿Puedo cambiar las teclas? LOL. No me jodas. No puedo cambiar las teclas, tíos. Me quedo con la X. Vaya mierda. Bueno. A ver, ¿qué es esto? McCoy puede arrojar una ampolla de gas del pantano. No, qué asco. Que noquea a todos los guardias dentro de su radio. Las casacas largas estarán protegidas por sus pañuelos. Solo quedan aturdidos temporalmente. ¿Cuánto de tiempo? Es bastante tiempo, eh. Se quedan bastante... Lo que pasa es que luego, claro. A ver. Tengo bastante tiempo, pero... A ver, este tío... Tras del carro no me ve. No me ve ni de coña. Vale. Vamos a meternos por aquí. Voy a quedarme con la visión de este. Ahora. Corre, corre. Ya pegamos mal, eh. Vale. Se ha quedado pillado con el brazo de un carro, tíos. Eso no mola nada, eh. Vale. Ya tenemos la bombilla. Tómate la vista un poco. Vale. Corre. Corre, corre, corre. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cógete el pantano. Vale. ¿Tú cómo ves? Bien. Esto se podría apagar. Vale. Vámonos. Me iré por aquí. No sé muy bien por qué. Vale. Vale. Vámonos. Voy a intentar ver qué hay por aquí. ¿Qué hay todo aquí? Vamos a ver qué hay por aquí. A ver. ¿Ha querido nadie? Así que en principio podríamos incluso... Hostia, aquí está viniendo un casaca, eh. Este está movido. Vale. Incluso este lo podríamos reventar. A ver, ya vamos a meterle ahí una A con este. Y lo tiramos al suelo. Eso es. Vale. Llévatelo para acá. Ah, que este es verdad que apenas tenía fuerza. Esto es una liada, eh. Lo de que apenas tenga fuerza. Por aquí no. O sea, que este no lo puedo esconder. Bueno, 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 chaval. Que no puede esconder cadáveres. Cuidado. Vale. A ver. Tengo que distraer a este. Cuando este no me vea. Este de aquí. Este es uno. Y este es el otro. Este siempre está apuntando para allá. Este no sé si me va a ver. Sí, mira. Si lo tiro aquí... No me ve. ¿Hasta dónde llega la vista este tío? Hasta aquí. Qué raro, ¿no? Que vea un cacho o no y otro sí. Es raro. Es raro. Pero bueno, lo podríamos tirar... Cerca de aquí. Más o menos. Ahora. Tíralo aquí. Sí. Tiene por aquí. Mira. Ahí. Que lo vea. Está flipando en colores. Exactamente. Pillamos la A y le reventamos. Corre. Va. Hostia, espérate. Porque ahora... Me tengo que ir rápidamente antes de que me vea este. Me voy por aquí, yo creo. Va a ser el mejor sitio para irse. Vale. Lo metemos detrás del carro. Suelta. Suelta y guarda. Vale. Y ahora tenemos que distraer a este. Necesito saber más o menos por dónde caerá. Me imagino que cuando vuelva... Va a haber el... Uf, esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. Cargamos. No sé muy bien qué coño ha pasado ahí. Con el cono de visión del tío. A ver. Pues yo tenía esto aquí, ¿ves? Ah, vale. Porque es de este. Es de la luz de este. Ah, ok, 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 ok. O sea que si hay alguien con luz... Aumenta el cono de visión de los demás. O sea que este no me ve porque hay oscuridad. Solo ve hasta la luz. Si voy agachado. O sea, si voy de pie. Vale, 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 vale. Hostia. Uy, qué complicado eso. Venga, pues nada. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos a meternos en los setos. Cuando venga, va a haber un montón de luz. Entonces va a haber el paquete. Pero este no lo va a haber. Entonces se acercará a mirar. Y en lo que se va el otro, le rajamos. Mira, ¿ves? Hay un montón de luz ahora. Entonces. Se lo tiramos aquí. Lo ve. Este se va. Perfecto. Dame las manos. Te vas a reír a tope. Te quedas lo pillado. Lo pillamos. Vale. Vale. ¿Lo tienes? Llévatelo. Vale. Corre, 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 corre. Bueno, el otro chino te va a ver. Mueve, muévete, muévete. Mueve, vamos a hacer un poco la vista. Vale, vente aquí con él. Y le sueltas. Vale. Y ahora la idea sería que lo pillara este. A ver, vamos a ver el icono de división. Vale. Vale, no hay problema. En realidad da igual donde lo hagas el tío este. Este no tiene ningún problema. A este se lo vamos a tirar aquí mismo. Que vaya todo flipado a verlo. Y ya le reventamos. Oh, mira, qué rico. Qué interesante. A ver. No jodas, no jodas. No ha funcionado, no ha funcionado. Vale. Dale caña. Ahí está. Vámonos con él. Te lo has dejado en ese otro cadáver. Vale. Esto quizá a lo mejor con el mando jugaríamos mejor, ¿eh? Porque con esto es un poco locura lo de tener que andar... ...moviendo un millón de teclas. A ver. Dale a este un poquito. ¡Pah! Hasta luego. Aquí otra vez. Sí, dos minutos que llevo sin guardar. Y ya me lo estoy liando. A ver. Venga. Eh, no, pero suéltalo. Suéltalo que vas a llegar mejor. Va, vamos a guardar. Ahora sí. Exactamente. Bueno, veamos qué hay por aquí. A ver. Siempre intento moverme con el wasp, pero no puedo. Vale. Este está mirando. A ver, este nos ve. Este se mueve. A ver, vamos a mirarlo un poquito rápido. Este se pega todo el paseazo, chaval. Vale. ¿Hay alguno que está mirando el foco este? Vamos a ver si esto de alguna manera cuando lo apago viene gente. No, no. Pues esto se queda apagado. Este no ve nada, este no ve nada, este tampoco ve nada. Este podría llegar a ver algo. Tampoco. Este problema son los casacas, tío. Es que no... Los casacas y los ponchos. Este es un casaca, ¿no? Es una aliada del casaca. Este en algún momento podría llegar a ver que no hay luz aquí. No, pero espérate, porque a lo mejor sí que puede ver el... Ah, espera, mira, mira, mira. Vale, ya lo sé. Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Lo he visto claro por aquí. Por aquí nos vamos. Vale, cuidado. Ahora. Salto por aquí. Perfecto, tío. Perfecto, vale. Teníamos un hueco ahí y yo no lo había visto. Vale, vale, vale. Todo perfecto, ¿eh? Saltamos. Miramos aquí. Hay un montón de gente. No llega. No llega. Estos se moverán en algún momento seguro. Mira, ahora se están moviendo. Voy a meterlo un poco por aquí. Tenemos un compañero ya. Tenemos aquí un compañero. Vale, bueno. Qué guapo, chaval. Ya tenemos dos. Uh, toda la diversión. Espera, espera, se está liando. Hostia, una Gatling. Esto va a ser una cuenta atrás. Sería una liada si fuera una cuenta atrás, ¿eh? Hola. Bueno, my plan morning morning is coming out the log inclusión. The other guys are in charge. If they go down, we might stand a chance here. You've come to the right man. Big guys are my specialty. Of course they are. I got something else that might help. See that shim are on the ground. That's tar oil. Burnes like hell. Even in rain. Que cabronada, eh Eso es una cabronada, gorda Uff, joder, eso es una cabronada Eso es lo que hay que mantener en mente All right, vamos a ir Y no olvides de seguir Yo tengo mis ojos en ese whisky Es tu funeral A ver, vamos a ver cuál es el 3, ¿no? Vale, perfecto, venga, léete esta nota A ver qué hay Primero vamos a guardar, voy a hacer mucho que no guardo Exactamente Vale, Héctor puede usar una recortada Para eliminar a varios enemigos a la vez Con un ruidoso ataque a distancia Todos los enemigos que estén en el cono rojo Estarán alcanzados Hostia, tú, a ver cómo es la recortada Bueno, a esta distancia mueren todos estos 3 Lo que pasa es que fíjate el radio de sonido, eh Es bestial El radio de sonido es bestial Pero bueno, podríamos matar a los 3 de una Voy a colocarme Voy a colocarme aquí a usarlo ¡Hola! No lo ha oído nadie Vale, miramos esto ¿Esto qué es? Las trampas de petróleo ¿Trampas de petróleo? De acuerdo, vale Mira, mira, mira ¡Risa! ¡Yuhuu! Hostia, cómo come el fuego, chaval ¡Hola, hola, qué bestia! Vale, cuidado Al llevar una antorcha te vuelves visible Vale, vale, vale Y al entrar una... Ah, vale, vale, vale Se apaga cuando entra un arbusto Y me ve bien de canteo De acuerdo La cosa es que seguro que hay un algo... A ver, ¿te das una H? Seguro que hay algún charco de petróleo de cerca Para utilizarlo ya ¿O no? Bueno, a lo mejor no Aquí hay un montón de arbustos que puedo utilizar Mira, estos los puedo matar con Bianca Bianca y un silbidito Y todos estos están muertos Menos este Que este es un hijo de puta Vale ¿Dónde tenemos que ir? Lo primero El objetivo es... El objetivo es matar a todo el mundo, ¿no? Porque aquí en el minimapa no veo nada más que... Que matar a todo el mundo Busca a Héctor Mata a casacas largas 0 de 5 Campos Mata a casacas largas de los campos Vale, matar a casacas Perfecto Pues vamos a empezar con otro de los campos, ¿no? Vamos a venirnos aquí Agacha tu movimiento y métete dentro del set Vamos a matar este el primero Y el otro también se va a venir corriendo Corre, corre, corre Agáchate Y métete aquí dentro Si no me puede ver todavía Ah, vale, bien, 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 bien Vale ¿Cuánto era el sonido? El silbido, perdón Vale No hay problema Realmente no, no hay problema Voy a matar este el primero Adiós Vale, guíratelo Ah, no Ah, vale, vale Pensé que no me dejaba cogerlo Pero sí, sí, sí Tú ponte aquí No molestes Y vente aquí con un silbidito Y en lo que viene Verás que risa se va a pasar Ven, ven Si va a ser la risa Mira, silbidito Vamos Entra, entra Entra Que te va a encantar ¿Por qué no entra, tío? Es un casaca, ¿no? Un poncho Qué cabrón Lo que voy a hacer es disparar Con la escopeta Así ¡Pah! Y qué... Bueno, pero me van a oír todos estos Aquí arriba, chaval ¡Qué fregado! Vamos a probar A ver el fregado Bueno, lo primero A ver este Hasta dónde llega Llega el color Vale, nos ve de sobra Nos ve de sobra Bueno, pues vamos a... Vale A ver, cuidado un segundo ahora Cruza Aquí hay dos Aquí hay dos Hostia, aquí hay dos Vale Metele ahí un cuchillazo Cógelo Vete por aquí Y lo sueltas Ahí está, perfecto Lo primero ya pasa Ahora hay que matar a este Y luego matar a este Corre, corre, corre ¿Por qué? ¿Por qué ha tardado un montón en matarlo o algo? No lo sé A ver No Ahora Hola Vamos 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 Hostia, macho Me pones histérico, eh Venga Déjate aquí abajo Uff Venga Guardamos Y ahora vamos a venir para acá Agáchate Bien Stop Mira, a ver, a ver, a ver La cosa Hostia, es que fíjate que se van a pispar todos Todos Me puedo poner un poco más lejos Y hacerlo igual, eh Vamos a venir aquí A ver qué pasa Sí, muévete Vale Si me pongo aquí ¿Cuántos me oyen? Ninguno Pues, eh Ahora ¿No está dentro del cono estos dos? No lo sé No lo sé Voy a moverme un poquito más Un poquito más hacia adelante Ahí está Eh, levanta Eh, aquel me oye todavía Debería ponerme incluso Eh, un poquito aquí Ahí Y ahora Ahora no me oye nadie, eh ¡Pah! ¡Oh! ¡Nos ha muerto! ¿Por qué nos ha muerto? No puede ser que me hayan oído ¿Quién me ha oído? No me ha oído nadie ¡Oh! Me ha oído este Hijo de puta Es verdad Se nos ha olvidado ese Vale, ya sabemos cuándo actuar Cuándo actuar Cuando están los dos otra vez de nuevo Así que corremos Vamos a guardar Vale, lo suyo sería pillar A pegar el silbido Justo cuando el tío este Este Está hablando con el otro Venga Ya le da para que corran Silbido Acércate Solo viene este Vamos, vamos A su brisa Va, se muere Lo cogemos ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Pero si antes no llegaba El cono de vision hasta ahí ¡Hijo de puta! Píjate a Bianca Anda Píjate a Bianca Porque este cabrón Es un hijo del mal A ver, ponte esto Vamos a pillar el silbido ahora Vale Píjate como el cono de visión Ya no lo ve No debería pillarle Vale Suéltalo, suéltalo, suéltalo Hostia, tío Joder Hazlo cuando te lo pido, por favor Qué blanca me da Vale Vamos a guardar Que hay que quitar uno Tenemos que dar toda la vuelta al recinto Tenemos que intentar matar a los tres Sin que nos oigan Esto no va a ser complicado La verdad Era por aquí, creo Vamos a ver Uno Dos Esto no debería oírlo nadie Más que nadie, de hecho Este no se muere con un tiro No sé por qué Pero se queda todo jodido Vale, vale, vale Espérate, espérate Vamos a hacer una cosa Y te vas a colocar donde estabas Justo ahí Y vamos a ir con el otro A colocarnos justo en ese punto Corre Corre Y ahí estás Perfect Vale Stop Ah, claro Espérate Digo, ¿dónde está mi escopeta? Mi escopeta está justo aquí entonces Escopeta uno Y cuando lo tengas Espérate, vamos a ver Este Le va a meter Una puñaladita a este Exactamente Ejecutar Lo estamos corriendo Pa Y de puta madre Lo tenemos Muy bien Vale, vale Hemos matado a uno de los casacas rojas Ya lo tenemos aquí Bueno, casacas Sí, largas No rojas No sé por qué rojas Vale Hostia, hay un montón de peña A la que matar, eh Guardamos A ver, a ver Más peñita a la que matar ¿Dónde estáis? Estos han sido los primeros Y han sido jodidos ya Este es otro casaca Sí Este es el del corral Me imagino Este quizá podríamos Ah, mira Tengo munición aquí arriba Podríamos tirar un poquito De fuego Este es otro casaca Larga Este sí que Sí que Pues Quieto Quieto, quieto, quieto Que ya te estoy viendo moverte Y no te tienes que mover A ver ¿Por qué no me dejas seleccionar El número dos? Ahora Gracias Ejecutar Que no se me muevan Vale A ver Más casacas Podría ser Mirad Vamos a hacer lo siguiente Vamos a limpiar Esta zona de aquí Todo esto de aquí abajo Que está por el río y tal Y luego vamos a tirar Una antorcha Una antorcha A este tío directamente Y nos vamos corriendo A ver cómo va Venga Vamos a empezar Vamos a traernos aquí A los dos personajes A uno aquí Y al otro aquí Espero que vayan por donde tienen que ir Vale Con cuidado con este Que este también nos puede ver Aunque agachado no nos ve Vale Y hay que rajar a este el primero ¿O no? Ah, mira Se va Vale, vale, vale De puta madre Pues si te vas Vale Si te vas son todo ventajas Perfecto Aquí no me va a ver Seguramente Un poquito para atrás Si acaso Nada, no me viene coño Vale Y ahora sí nos vamos Tiras el maletín Fuente para acá ¿Qué es esto? Se acerca Hola Pelotillas Vale Perfecto, perfecto Llévatelo aquí No hace falta realmente Pero bueno Vale Vamos a meterle a este Un jeringuillazo también Lo bueno es que es infinito tío Eso mola Vale Y ahora Este nos va a ver seguro Porque está la luz Entonces tendríamos que avisarle De alguna manera Con el silbido Vamos a llamar a Bianca Y Bianca yo sé que tiene Muchas ganas de De fiesta Vamos a poner a Bianca aquí Tú pegate un silbido Que lo oiga Ahí está Oh, de milagro De milagro Chaval Yo creo que viene a investigar Porque me ha visto Más que por otra cosa Entonces ahora se va a morir Un poquito Exactamente Vamos a pillar Tentón cada vez Estupendo Ahí está Ah, que llevas dos Joder, qué bestia Vale Vale Vale, guardamos Que si no Nos vamos a liar Y ahora deberíamos intentar Limpiar a este Esto no sé si se puede apagar Pero lo van a encender enseguida Así que no va a valer para nada Vale Este aquí No ve No ve No ve mucho Este ve hasta donde está la luz O sea que si hubiera luz aquí Vería Eso es jodido Coño, mira a este A este no lo había visto, chaval Fíjate donde está Vamos a hacer lo siguiente, tíos Este nos va a ver seguro Siempre Porque tiene todo cubierto Y este no lo podemos matar Si este lo tiene cubierto Entonces vamos a dispararle a este Después vamos a intentar Cargarnos a este Con unos setos Y matamos a este Y a este a la vez Vamos a ver si funciona La cosa es que tengo Un tiro rápido Y lejano Que nadie va a ver Pero este si se va a morir Poncho muerto Y ahora Me tengo que meter aquí Y con el otro Que eso si va a ser más jodido Meterme aquí Vale Va bien Sean prisa No hay problema Eh, eh, eh Aquí Vale, no hay problema Te vas a meter detrás del seto Para que no te vea nadie Vale, vale Bien, bien, bien Aquí no hay nadie mirando Sería este como mucho el que mirase Pero no va a llegar a verlo Vale Bueno, ahora sí lo va a ver Qué putada Ahora sí, tiene que estar lejos Se va Estos no miran Pero miran a este Tienen que pasar de largo Vale Ahora vuelve otra vez Hijo de puta Hijo de puta Ahora vuelve Ahora me la está liando Es el momento Perfecto Vale Uno Y a ver Esto Aquí Dos Dale prisa Vamos a tope Va Va Quieto, quieto, quieto Vale Recoges cadáver Eh, ¿por qué no coges el cadáver? Por favor Qué hace, qué hace, qué hace Qué hace Hijo de puta No lo ven No lo ven El cadáver No lo ven ¿Qué dices? No lo han visto el cadáver, chaval Vale Tú métete aquí Tú quédate donde estabas Quédate A ver A ver Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Espérate Tú quédate aquí Tú Es que es lo malo De que sea el dos y el tres, macho No me sé cuál es ninguno de los dos Venga, guárdate Y te agachas Ejecutar Me pillaron Ejecutar Uno Dos Vale Quietos ahí Paramos Tú Recoge cadáver Y guarda cadáver Vale Y tú Recoge cadáver Y guarda cadáver Todo en ese orden Ejecutar Corriendo Corriendo, corriendo Vale Perfecto Muy bien tíos De puta madre Ahora se ha salido Ahora se ha salido Bueno, me queda Matar a este Y cuando acabemos con este Que va a ser cuando este ya no nos mire Bueno, realmente no nos haría falta siquiera Pero bueno, lo vamos a intentar Le vamos a meter un hachazo De los buenos Me molan los hachazos de este tío Y cuando acabe el hachazo Voy a coger la antorcha Y vengo a reventarles A ver La roscaña, la roscaña Vamos a irnos viendo ya Por aquí Por aquí Vamos a meter un hachazo Hola Guáratelo Eso es Y ahora ya nos vamos a por la Por la antorcha Venga, corre Ahora se pegan toda la vuelta Vale Y de la que vienen Antorcha Hola ¡Fuego! Mira, mira, mira Cómo se arden ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! Cómo se arden ¡Oh, qué fuerte dice! Cómo se la suda, eh Pero muchísimo, eh Se la está sudando al máximo Esto no está bien, dice No, no Y eso se quedará ardiendo, ¿no? Porque el aceite este se va a quedar ardiendo seguro Bueno Vamos a meter aquí un poquito de guardado Por si acaso Vale Tenemos que matar a más casacas Aquí tenemos un casaca más Esto es la idea Hostia, aquí hay otro más aquí arriba, eh Esto es una locura, chaval Estos son los que más nos la van a liar Porque, claro Esto lo ven todo Vale Hay que matar a ese el primero Y vas a ser tú el que lo va a matar Venga Mátatelo No puedo dar desde aquí Espérate Vente aquí Aquí no te ve nadie Esto llega al infinito Así que venga Este se muere ya Perfecto Y ahora lo suyo sería Matar a este y a este a la vez ¿Cómo lo hacemos? Pues quizá A ver Vale, este no llega Este está como Como roto Este es un pistolero Normal y corriente, ¿no? Vale Este sí tiene que morir ¿Dónde están? ¿Me queda munición? Sí Munición Este se ha muerto ¡Oh! ¡Me ha visto otro! ¡Qué hijos de puta! Tengo que matar a este y a este No sé si en algún momento Este se mueve Voy a esperar A ver si se mueve A ver si se mueve sería La hostia Yo no sé cuánto de rápido Disparar a la pistola Voy a probar F5 Eso es Y ahora haces uno Y dos ¡Ah, no! Son dos ¡Uy, qué mierda! ¡Uy, qué mierda eso! ¡Uf! Vale Ejecuta Ah, mira Está cargando la pistola Es una liada esta ¡Pam! Mira ¿No se ha pispado? No se ha pispado, ¿eh? No sé por qué No se ha pispado ¡Pam! Segundo Ya está Me he quedado sin balas Necesitaría venir aquí arriba Pero bueno Eso lo vamos a conseguir ahora Vale Ahora que ya no nos ven Podríamos pillar a este Bueno, pillamos a todos Este realmente no Este no lo va a ver ahora Vale Vamos a guardar Vale No sé, tío Esto es que, mira Tenemos aquí a un personaje Que cuando se mueve para allá Este está volviendo O sea, este vuelve El otro se va Este está mirando todo el rato Quizá podría subirme con este tío A pillar las balas Porque aquí no me ven Y cuando me... Y poner una trampa en lo que tal Y a este... No lo sé Matarlo de un tiro A este también Pero claro, me van a oír estos Si me doy un tiro A ver, si me doy un tiro ¿Cuánta...? Bueno, no tengo balas Pero tengo que ir primero Para ver si puedo meter un tiro No me escucha a nadie Con el pistón ahora mismo, eh O sea, podría matar a este Impunemente Matar a todos impunemente Desde aquí Con tres balas Incluso podría matar a este Pero no sé si le puedo dar desde aquí O sea, a dar le puedo dar Me refiero a que lo mate Vete por aquí Así 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 Eh, no, 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 no Qué hijo de puta Qué hijo de puta Que me ha visto El hijo de puta No, no, no Tú quédate aquí Tú quédate aquí Quédate aquí Por favor Vale Mira, vamos a cargar Porque como eres gilipollas Mete de dentro Ahí está Vale Y la cosa es ¡Yo hace! Pero ¿por qué se sale? ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón! A ver si ahora se pispa, tío Que me ha costado Me está costando un huevo Que se enteren de qué coño hacer Muy bien Y ahora lo suyo sería Matar a este de un cuchillazo Con leónidas O con Héctor Y luego matar a este De un pistoletazo Justo a la vez A ver, espérate A lo mejor deberíamos matar a este Lo primero En lo que este se va Matarlo Ah, vale, vale Sí, sí, sí Eso es lo que va a suceder Vale, tíos En cuanto se dé la vuelta Matamos a uno y a otro Vale, a ver Vamos a ver El médico ¿A qué distancia llega con esto? Llega hasta aquí Y tú esta distancia Lo verías Pero vamos a ver Si esta distancia lo ve Mira, sí que lo ve Lo han visto dos Vale Quieto, quieto, quieto Quieto Paramos Vale Leónidas Le mete A ver si no me va a ver Este creo que no me ve Ni de coña Vale, uno Perfecto Este se va a quedar topillado Entonces en este momento Lo que haces Es ejecutar simplemente Vale, cuando está topillado Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Vale Le metemos Con el médico Un tiro a este No, un tiro a este Va Vale, continuar Y ejecutar con la W Vale Mira, mira Leónidas Como se la está sudando W Este no se ha enterado de nada Ahora va a venir a ver Qué pasa Vamos abajo con el médico Sí, sí, sí Tú ejecútalo Te puedes bajar ya, por favor Vale Y ahora métele con la F8 Vaya mierda, tío Me está costando un huevo este nivel, eh Me está costando un puto huevo O sea, increíble Vale Tira esto aquí otra vez Todo de nuevo Qué risa, qué risa Todo de nuevo Mátalo 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 Corre Mátalo Vale Vente por aquí Píjate a este también Vente aquí Joder, chaval Todo gratis ahora, eh Guardar Venga, píllate a este Ven por aquí Guárdalo Vale, vale Perfecto Guardar de nuevo Muy bien Vale, este nos va a ver Así que vamos a pillar al médico Cógete esto Rápidamente Tienes por aquí Vale, guardamos Perfecto Y ahora Deberíamos esperar a que vinieran todos Este va a flipar en colores Cuando los matemos Es que no va a pasar nada más que eso Vale Entonces vamos a pillar a este animal Y ya te hay todo lo que puedas Exactamente Ven corriendo Vale Y ahora Te echas un jueguine Oh, don't move Dice Jaja, risa, risa Vale, por aquí Oh, no, no, no Mierda, mierda Me he visto Mierda Qué putada Vale, vamos a esconder al médico Que se me ha olvidado esconderlo Vale, aquí debería estar asegurado En el seto Están los dos escondidos Vamos a esperar a que pase el tiempo Y a ver si Si es verdad que se quedan asegurados o no No me importa Que quede algún guardia más por fuera No me importa Pues nada Lo que pasa es que se mueve la casaca de mierda Que ya le hacía falta Vale, aquí tenemos otro casaca Este podríamos irse fácilmente Con un Ah, mira, este Este es el cabrón que decía Que estaba pensando Que digo Hay alguno que sé que me la va a liar Este Este es el momento perfecto Para avanzar Así que venga Vamos a pillar a A este tío Détele Vamos a pillar al otro también Détele Corre, 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 corre Corre, corre Métete aquí Vale El médico no tiene donde esconderse realmente Vamos a meterlo aquí Agánzate Estos dos me pueden ver Estos dos no estaban quemados Parece que no Vale A ver Que se dé la vuelta Ah, se ha dado la vuelta Vale No sabía que se te ha dado la vuelta Este tío Oh, no Hostia Casi me pilla, chaval Bueno, llévatelo por aquí Lo dejas Guardamos Corre Corre, 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 corre Vale Bueno, como sé que no llega hasta aquí Realmente Me voy a venir aquí Con el médico también Y vamos a matar a los dos A ver Ahí está Una distancia correcta Este tampoco se está moviendo Vale, vamos a soltarnos bastante Oh, no, no, no ¿Quién ha sido? Qué cabrón La pistolera esta, chaval Qué cabrona Vale, 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 vale Bueno, pues eso no pasa nada Tampoco, o sea que No te preocupes Porque mira Con una de estas Se arregla todo Vale Vale, vale, vale Perfecto S8 Si apago esta Solo lo ve aquello, ¿verdad? Aquella, quiero decir Entonces cuando venga Tendré que encenderlo La reviento Sí, sí Das la muerte Que viene a buscarte Venga Adiós Venga Muerta Muerta Nos vamos de aquí Ahí está Vale Vamos, vamos Vale, y ahora ya Podríamos hacer lo que Lo que yo quería hacer De acuerdo Eh, no, 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 no Bueno, hasta aquí No me ve Hacemos una cosa Te quedas aquí Stop Stop Y ahora El médico Le metes a este Vale Vale ¿En serio? Hostia O sea que no puede ser el médico Háctelo todo Exactamente Vale Hostia, ahora se ha funcionado ¿No? Vale Eh, joder Que necesario es a veces Este va a venir ahora A ver que pasa A ver Metes en el seto rápidamente Ah, no viene Pues venga Ya voy yo Corre Machácale Pa Adiós Vente para acá Deja esto aquí Y vamos a parar el farolo Bien, no viene nadie Perfecto ¿Cuántos casacas nos quedan, tío? Hemos matado a 3 de 5 Hostia, 3 de 5 Llevo una hora y 20 Intentando Intentando matar a esta gentuza Y me queda un casaca ¿Este casaca no ha muerto? Porque este casaca no ha muerto No lo hemos matado todavía En serio No me ha matado todo esto Si no me ha matado el casaca este Estoy flipando, chaval Guárdate, anda Guárdate Vamos a hacer la que teníamos pensada El médico se guarda Este se viene corriendo Creo que estos dos los vamos a matar ahora Porque estos no van a ver una mierda Aquí en esta ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Venga F8 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 Veas Se van a morir ahora mismo No lo sabéis Tú uno Tú el otro Esto está perfecto Ejecutar Rápidamente Vale, ahora sí, ¿no? Ahora perfecto Muy bien Joder, tío Hay veces que no entiendo por qué No funciona, tío No sé por qué A ver O no lo hago yo funcionar ¿Sabes? Que también puede ser Que seguro que es eso dicho El problema es que este nos va a ver cruzar el seto Pero no todo No todo el seto No llega a todo Así que venga Por aquí podemos ir bien Por aquí bien Por aquí bien ¿Sabes? Cuidado un poquito más Vale Vamos a dar toda la vuelta Y a pillar un poquito de fuego Y a uno disparo y a otro leardo Para learte bien Así que con cuidado Vale, perfecto Programamos Hostia Uff ¿Cómo peta esto? Ahora Eh, uno Aquí ¿Vale? ¿Y tú? Aquí Va Eh, ejecutar Risa Ah, qué puta madre Llévatelo Bueno, da igual En realidad no Déjalo, déjalo Ahí Vale, perfecto Guardamos Bien, bien, bien Bien Vale Vale, vamos cuatro De cinco Solo nos queda uno Para terminar la misión Tío, llevamos ya una hora Y aquí, mira Aquí tenemos uno Que podemos matar Más o menos fácilmente Quizá Vale, vamos a ir a por él Vamos a pillar a estos dos ya Y vamos a utilizar la bomba de De gas Para reventarle Un poquito de gas Ejecutar Vale, ahora que se ha quedado todo pillado Uno Reventar a este Eh, dos Reventar a este Ejecutar A ver si ahora no se queda pillado Uno Y dos Vale Se supone que no se van a dar la vuelta Se supone Porque no ha venido nadie a verles No lo sé Pero pues acaso Lo que voy a hacer Va a ser coger a este Y ir corriendo A reventarle No, por aquí Rápido Reventarle Reventarle Espero que el otro No me esté viendo ahora Corre Corre, corre Corre Bájatelo aquí Exactamente Nah Déjala ahí Reventar Ahí está Vale, te da a todos Vale No, no te hace que ejecutes nada Guardamos Tenemos otro más Otro poncho Ya tenemos todos, ¿no? Eh, 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 eh De milagro, tío No había guardado Me cago su puta madre A ver Y ahora Reúnete Vale Ya tenemos que reunirnos con los demás Joder, tío ¿Os imagináis que esto era la mitad de la misión Y llevo una hora Eh, una hora y media Tenemos que reunirnos aquí, ¿no? ¿O dónde? ¿Dónde tengo que reunirme? ¿El punto de reunión dónde está? Vale Subí, pídate esto Ah, mira el punto de reunión dónde está Está aquí ¡Ah! Qué bueno, chaval Vale, pues venga, dale caña Vamos a ver al médico Que no se nos suicide ¿Solo ha pillado una? ¿Solo ha pillado una? O sea, o dos Que no he gastado la que tenía pensado gastar Mira, este sí es al borde de pasar de la hoguera Esto está muy bien Vale, segundo punto de reunión Somos... Ah, mira Ah, no llega No llega No, no ha funcionado A ver ¿Eres tú el que no está? Ah, vale Perfecto, tíos Hostia, lo que me ha costado esta misión, eh Oye, qué jodida, chaval Qué jodida esta Quizá más pesada que jodida, ¿no? Porque ha sido mucho intento Mucho intento Estoy aquí ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Quizá tienen suficiente O'Hara para el día Idiotas ¿Qué diablos te ha llevado tanto tiempo? ¡Para tu mierda por ahí! No se ha terminado esto Sí, mejor Yo disparaba de la Gatling, eh Como disparen, explotan Bueno, arden Más que explotan Está muerto Hola, qué salvaje No se ha acabado esto, tíos La puta misión infinita es esto Vale, necesitamos... ¡Oh! ¡Hala, qué dices! No puede ser Fuego del infierno Necesitamos tirarle fuego a esta gentuza Claro, pero mira cómo está todo De lleno de personas, eh A ver Se supone que si yo con este tío Me... Vamos a pillar la munición Si yo con este tío me pongo aquí Puedo llevarme a todos O sea, fijaros Ah, bueno, bueno Vale Vamos a ponernos... Tírate abajo No, no, no Espera, también no Este me ve Este no está mirando ni siquiera para acá ¡Eh, ahogachet! Mierda Mierda, F8 Voy a morir Joder, otra vez Su puta madre Nada, imposible, eh Te reviento Aunque me muera, te reviento Vámonos Vámonos, vámonos Que corras, que corras Tómate esto Vale No sé cuántos tengo Si tengo uno, tengo varios Vale Oh, tengo infinitos Chaval Espérate, espérate Espérate, agáchate Agáchate Hostia, hostia Corre 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 Fíjate como todo el mundo se queda ahí topillado Es que... Es que va a ser así, ¿vale? Voy a alejarlos todo lo que pueda Tengo tres balas Tengo tres balas de estos Así que vengo Por otro lado acercaros Que va a ser la risa Bueno, a ver si se les pasa la bicha Esto va a ser así, tíos Porque hay un montón de peña Como para andar Sabiendo que Héctor puede curarse No hay problema Mira, no me pongo de pie ni nada Eso está bien saberlo Pues vamos a empezar a matar peña, ¿no? Yo creo Vamos a guardar Vamos a empezar a matar peñita De puta madre Sí Show yourself Verás Verás a la que te vas a comer Corre, corre Afrécate Vale Se ha muerto Lo importante es que se mueran No que me pillen o no me pillen Eso no es importante Lo importante es que se mueran Vale Mira, tenemos ahí a este También se ha muerto ¿Ya está? Sí, sí, no hay problema No hay problema Vale Ahora en lo que se pispan De que estoy aquí Ya no me están viendo Corre, corre Vete, vete, vete Vete, vete, vete Tú vete, tú vete No pasa nada Nada, ya está Ya me he perdido Bueno, escóndete en el seto De prisa Vale, vale Ya está No hay problema Venga Ah, a por este Hola Escóndete en el seto Bueno, no falta Vale Sí, en algún sitio estará No os preocupéis Lo malo es que me he quedado Sin Bianca, tío Tengo que ir a por ella Pero bueno F5 Vamos a recogerla A ver si podemos Vale Ya tenemos a Bianca Este se va a llevar Una chaza ahora mismo A ver Eso Hostia No sabe que se puede hacer eso Ja, ja Qué guay, chaval No tenía ni idea Corre 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? Corre Vamos, vete de aquí Vete de aquí, tío Que es que eres un lerdo Eres un lerdo de la hostia Venga, corre Vale Vámonos 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 Sácatelo aquí Va Mira, aquí no hay nadie Que esté mirando a este tío O sea, que cuando se dé la vuelta Va Déjate esto aquí Vámonos Vamos a matar a este Hola Vale, vamos a guardar Voy a quedar aquí Y voy a traerme al médico Vámonos 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 A ver, yo estoy pidiendo Que este tío Le meta una estafa A ver si llego Corre, corre Vamos Rápidamente Vámonos 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 Ejecuta Y ahora olvídate Por aquí Perfecto, perfecto Vale, muy bien Vamos a intentar matar a estos dos ahora Ya los tenemos A ver Hablo poco tíos Pero es que de verdad Que estoy súper nervioso Con esta mierda Porque muchas veces No hacen lo que yo quiero Y misterio Muchísimo Vale, uno Dos Que estén bien cerquita Ahí está Y ahora vamos a preparar una ejecución Una para ti No Y otra para ti Ahí está Ejecutar Uno Y dos Perfecto Todo perfecto Vale Ahora este Te vas a pillar aquí Mejor Mejor Salta de aquí Hay veces que le doy a la Otra vez al shift Pero no me deja No me sale la La visión de preparar el Cacharro ese A ver, vamos a ver Corre Vale, lo siguiente sería Que lo tirases A ver Eso es Vale, ahora sí lo tiramos Oh, mira, mira Cómo se lía Mira cómo se lía Eso va a explotar O sea, es un polvorín Va a explotar muchísimo Oh, ¿estás terminado? Mierda. Es que es normal, tío. Es normal. Mierda. Mierda. Nos estábamos mostrando, ¿no? Me desculpe. Desculpe. No seas estúpido. Es... no es tu culpa. ¿Tienes eso, Katie? Es... no... Qué putada, ¿eh? Te tiene que sentir fatal, la tía esta. Aunque tampoco es verdad que no es su culpa. Era el cabrón del alcalde, el que estaba robando a sus espaldas. Uf, a ver cuánto hemos tardado. Bueno, yo he estado jugando una hora y 45 minutos. Pero a ver cuánto dice el juego que hemos estado jugando. Gana la apuesta con Héctor. Y ya está. Hostia, esta era complicada, ¿eh? Fijaros, vamos a darle un poquito más para adelante ya. A ver por dónde va. ¡Mira, mira, mira lo que me he liado! Por todas partes. Y aquí sirve un montón de veces. He metido un par de hachazos. Hemos prendido juegos. De puta madre. 46 minutos, dice. ¡Ah! Me falta una hora, chaval, de juego. Flipas. A ver. Hemos matado. Con este tío. Hemos matado 21. Y con el otro 41. Es que es normal. Es que este es un matador profesional, chaval. Lo del hachazo es increíble. Uf. Continuar. Ya está. Me va a decir continuar, espero. A ver si no... Sí. Vale. La próxima misión, ¿cuál es? Eagle Falls. Una especie de puente de ferrocarril. Aquí está, de puta madre. Bueno, tíos. Dejamos el capituline por aquí. La verdad es que está muy guay el juego. Me está gustando un montón. Cada vez es más difícil. O sea, lo que pedíamos al principio se está cumpliendo. La verdad es que es difícil porque te ajustan los tiempos para que estés jodido y tengas dos cosas que hacer. Al menos para mí, ¿no? Pero seguro que hay un montón más que hacer. Pero me está gustando un montón el juego. Así que nada, tíos. Dejamos el capituline por aquí. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!